Joaquín Sorolla, uno de los mejores pintores españoles de todos los tiempos, es considerado uno de los maestros de la luz y del impresionismo español. Fue un artista muy prolífico, con una producción que superó las 2.000 obras que le valieron un gran reconocimiento a escala mundial en los comienzos del siglo XX. Pocos pintores han sabido representar como el genial valenciano los colores, la luz y el optimismo de su Mediterráneo natal. Cultivó distintas temáticas en su trayectoria, pero de entre ellas destacan el costumbrismo, el paisaje y el retrato. En 1906 Joaquín Sorolla termina la regencia, un óleo que representa la presentación de Alfonso XIII, príncipe heredero al trono, por la reina regente María Cristina de Habsburgo Lorena en el salón del trono del Palacio Real. Cobró por él 15.000 pesetas, en un momento en el que el pintor cotizaba la alza en el mercado artístico internacional. La regente y el príncipe están de pie, delante de los dos sillones reales y la colgadura de terciopelo, en el espacio más simbólico y representativo de la monarquía. Alfonso XIII, vestido con el uniforme de marina, luce el toisón de oro y a su izquierda la reina regente con traje blanco, corona y el lazo de la orden de María Luisa. Esta obra, emplazada en el Salón de Embajadores del Palacio de Santa Cruz, tiene un significado especial por cuanto que representa el preludio del traspaso de la corona, en un gesto de presentación, señalando de forma discreta con el dedo al futuro rey.